¡Suscríbete y activa la campanita! Valle Piedra Redonda Vas por la ruta más rápida, aunque hay algo de tráfico ¡Venga, hombre! Es la enésima vez que llegas tarde Mira las pintas que me llevas Esta semana doblarás turno Con eso no estás de llegar Llevas una semana así Y lo más gracioso es que seguro que no hiciste ni la compra, ¿verdad? ¡Suscríbete y activa la campanita!